La propusión de Pampita al Bailando 2018 ¿Le propusimos, Pampita al Bailando 2018? ¡Mira lo que dijo Fede Ope! . Pampita está en boca de todos desde que comenzó su carrera, prácticamente dos décadas atrás, donde consiguió una etapa de gente que se volvió emblemática y, en aquellos años, previo a la llegada de las redes sociales, la convirtió en la chica del momento. Por supuesto, la modelo creció a un nivel exponencial, convirtiéndose en una top model pero también incursionando en otras áreas como el cine y la televisión, lo que le permitió, finalmente, convertirse en jurado del bailando por un sueño 2017. . . Obviamente, cuando Telefe le propuso tener su propio show, Pampita aceptó pero finalmente todo terminó relativamente mal, con la conductora decidiendo abandonar el programa al no sentirse cómodo. La gran pregunta hoy es, ¿Pampita aceptará volver al bailando por un sueño?. . Consultados por Ángel de Brito en su programa, Federico Ope sorprendió con sus palabras porque mucha gente suponía que había un enojo entre la modelo y Tinegi, pero, al parecer, nada más lejos de la verdad. . Hemos hablado con ella. . Por poco no está en la apertura, la verdad es que es por una falta de tiempo. . Y como ya teníamos arreglado en la apertura grabado le propusimos, la idea era tener un cuadro preparado para la apertura en vivo a donde apareciera caro. . De parte no está y de parte de ella está todo más que bien. . . . La verdad es que ella fue impecable con nosotros, lo queremos decir. . Está todo más que bien con caro. . . . ¿Aceptará a la modelo participar del show en alguna de las performance?. . 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 Gracias por ver el video.